por eso digo y ahí dice ahí dice que ya empezamos hola amigos bienvenido yo no espero que disfruten la cancioncita de grizzly slash por cuat media hora en comparación con otras porque el pinche este archivo dura como una hora entonces no tengo que preocupar de cambiarlo pero por otra canción más piola como la de como de jazz más esa dura media hora que presenten si amigos hola amigos soy yo remito de wizards nos cuyo con esencia hoy vienes con esencia con esencia hola hola soy soy felo el que se tiene que bancar a rano jugar como lord o jueguitos de la nes y cuando ustedes tienen gusto peor así que es el que ha hecho snap así 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 es algunos días me atoró una hora en un pinche puntito que se me olvidaba que tenía que picar en un píxel específico y se me olvidaba que esa pinche parte del fin siempre me atora pero y también juega a un juego un hable no puedo cambiar tan rápido no puedo cambiar tan rápido toma tiempo cargar aquí qué pena que no tengas hotkeys como en los vtuber de los png tubers creo que se puede pero en lo que lo aprendo a ver si lo que lo aprendes te mueres en el pelo y rano pues ya saben que tienes para juntos porque son fotos se llaman marzo y mar y mabe tiene su canal aparte donde hablaremos a cañaca y sus estrellas yo tengo mi canal aparte también así no me diga así bueno ya los vídeos donde le partes si esos prefería que hayas dicho y miren ahí está el mabe para que no sé qué pasó que yo que es yo que ya ya la 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 cámara está toda pendeja que dice que estoy enojado ya no no quiere dejado estar en casa no se está bien así porque se conoce a los amigos la tier list de adan sander dijo a la película aburridísima culera mira y aquí aquí tenemos una tercera perspectiva porque era la perspectiva de cova de un link de suelo la perspectiva de la magic y aquí está la perspectiva de facebook de mabe que sólo ha visto el yugis de caricaturas no sigo que yo guía hasta hasta los cinco a mira fíjate entonces es mejor aún y fíjate de hecho más y también y más de idiomas ánimes no yo sólo el primero yo no más dije caricatura de yugis no dije cuál a ver yo soy la primera y cinco de es hiciste lo poquito que salía en nickelodeon y ya no es como que yo la buscará mucho para verla igual igual no está doble examen es hecho que la viste o no cuál sexual sexual y como no sé los primeros es que en el cinco cinco pasaban pero no 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 la vía en japonés la vía en japonés me quedé donde iban a un parque de diversiones a un torneo a no si viste poquitos y si es que estaba estaba muy pesada la vida fíjate que así me parecí antes pero pero todo el mundo dice pero pues este como guapis si tengo que esperar hasta que se ponga bueno no si tampoco es como el episodio sí ya me lo se va a acabar la mamada este no no o sea no no es tan mal pero por eso se pone ahora el episodio siempre que sacaba pues bueno entonces vamos a poner las capturas esta vez la saqué de master deal para para que no haya problema con que el efecto está muy chiquito de leer también compartir pantalla ay 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 momento no bostezé no bostezaste mal tienes que bostezar como a como sí exacto es así como el demonio híter a como le hacía para que como le hacía como le hacía para que salieran las pinches avatares aquí te morías te morías y salía a tener que volver atrás o sea tienes que dejar compartir pantalla a ver dejar de compartir y era y donde te dice vista tiene que estar en la leía sí pero si desaparecen ustedes bueno imagínate espero que en la grabación dice si no ahí lo ponemos a decir si está empezando porque yo cuando grabo y comparto pantalla me aparecen en el ladito en el lado derecho por eso hay veces que cuando me dicen ay stop en dijo que no ves en la tierra y si es como no no veo porque están ustedes tapándome pues bueno no salen pero que animó lo que hay amigos aquí está la primera esta es una que le gusta el sí es la idea de corte como anotación la versión japonesa tiene pezones puntiagudos para más placer se mira más de esa carta canta si esta carta canta el cantante siempre me molestó si lo de que tú fueran cantar está medio pero si está bien esto pero destacar esta carta mejora eso porque por lo menos cosas a las demás artillas como si de hecho dice para la invocación por sincronía esta carta puedes tratar un monstruo arpía que control es como un cantante el nombre de esta carta se convierte en la marpilla mientras esté en campo segmento cuando es activado una carta mágica o de trampa o efecto durante bueno está mal traducida porque es con sus defectos porque por efectos de cualquier cosa excepto durante el cálculo de daño es un efecto rápido que eso creo que es algo que no existía cuando jugabas en la era 5 dice este un efecto rápido es un efecto que se puede activar incluso en el punto y en el turno oponente si las posiciones se compran porque puedes seleccionar un nuevo y se puede y se puede activar en respuesta incluso a cartas puedes seleccionar un monstruo que controla tu adversario o un monstruo arpía que controles que vuelve la lama sólo puedes usar este efecto de arpía cibernética de corte una vez por turno esto es algo que también muchas cartas actuales tienen para evitar el abuso llevan en su llevan sólo puedes usar el efecto de esta carta una vez por turno de modo que si pones varias horas para activarlo una vez porque te está explicando que el nombre de esta carta a ver qué opinan pero los que están viendo el vídeo no el baño si vas a pensar así en privado por favor jajaja cuando terminemos no sé sé que para mí eso recontrago pero yo sí yo sé que es fácil de cagar la hora después suena buena y si yo le bajaron un toquecito yo digo que es de asistencia muy situacional en wade tiene razón y su efecto es bueno es bueno pero funciona mejor si realmente estás jugando arpías y realmente estás jugando arpías no estás jugando puente que puede dar la sorpresa pero ya tampoco es como un año se quedó lenta ya también por eso ha sido el y se aflaqueó de tcg me imagino que incluso más sí a ver aquí tenemos número y 100 mil número news número está horrible se fue a hacer algo no se fue se fue se fue a toquetear con esa verga que me puso ahí horrible sacada que vergas eso es uno de los pinches monstruos de los monos malotes mal y que bien quiero saber como para decirle que santa cagada es un aborto de la naturaleza ya volví aquí estamos hay una carta del magic que se ve muy similar a esa madre y que se transforman en la noche personas es un hombre lobo de seguro de forma horrible pues tiene alitas y bolitas a ver a ver es un demonio existen los existen porque mabe por ejemplo no los conoce más o menos tomas dos más tomas dos o más monstruos del mismo nivel la carta te va a indicar cuántos que estén boca arriba en el campo que ya los hayas invocado los pones abajo de esta carta y como esta chingadera así se se le apila así jugaban los niños en la primaria en anime les llaman unidades de superposición porque se convierten en bolitas que utilizan para los efectos no los obereiro es exacto los obareineto y bueno que te pide cinco monstruos de nivel 3 si esta carta es invocada de modo especial por efecto de números en mil de meronios esta gana 100 mil de ataque y defensa y chingas a tu madre solo durante y se puede mamar la vez solo durante el turno de efectos desde el comienzo del siguiente turno después de que esta carta fuera invocada en modo especial un efecto es que los si pueden los monstruos que controla este adversario deben atacar esta carta está la escuchado con sus con sus 100 mil de ataque con sus 100 mil de ataque los monstruos de tu ponente tienen que atacar a huevos al final del turno de tu adversario si esta carta no batalló ganas el ruido cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque puedes desacupar un material de esta carta niega el ataque y si lo haces gana puntos de vida igual al ataque de ese monstruo bueno que opinen te chingas mucho a tu madre esa es esa es esa es la carta chinga mucho tu madre así que suena así bien chingas a tu madre todo eso pero yo sí creo que es muy sintacional y yo digo que cuesta trabajo yo creo que no cuesta trabajo o sea porque los los hijos de puta que quieran jugar esta madre para joder lo van a hacer esto creo que lo van a saber fíjate eso o sea hay muy poca que vemos pocos de ex que son de ex a y te hago si se hizo exceso existir no si hay monstruos de 10 y 6 y 6 puertes pero les voy a dar una pista no existen monstruos con ese impreso y hay monstruos que pueden tener libertades pero impreso no hay ninguno es que soy decir por eso es muy complicado hacer los niveles de gt de monstruos de mágicas que aumentan el nivel de los opuestos se hace como muy situacional también de cual situación al pinche carta todo estúpida hasta parece de oro en la madresa es como como que se la regalaron en un evento para no usar es carta de malo de la caricatura o sea por eso está tan así tan estúpida para empezar para empezar es por su método natural de cinco monstruos nivel 13 es casi imposible y bueno vamos a suponer que la logras de convocar ok si se dan cuenta dice que aplican los efectos y el siguiente es desde el comienzo después de que quiere decir que si por alguna razón situación el efecto es negado en el turno del oponente todo lo demás ya no se aplicó porque solamente se activan después del turno en este como como un inútil y ni siquiera con los 3.000 de ataque sí y hay en un par de cartas muy populares que prácticamente todas las parajas hoy en día llevan que son impedidos temporal y otras primeras que básicamente las dos lo que hacen es negar el efecto a los monstruos y como no tiene ninguna protección desde que el agro objetivo de que la destruyan claro que estiérran de lo que sea cualquier ching o sea estará muy babado lo de que cara se duele y que sirví de ataque y que le tiene que pegar entonces técnicamente es un chinga tu madre de doble filo es un chinga tu madre es un chinga tu madre si el oponente no tiene que conquistársela ya le gane pero muy probablemente si va a tener que quitarse es un chingo mi madre es un chingo mi madre más que chinga tu madre a ver baby como que chinga tu madre ¿sabes lo que es? es una broma nomás es una carta es una carta que solo en el anime es temible o sea solo en el anime donde estás parado a dos metros de tu ponente y no puedes leer lo que hace la chinga de ti lo que es malo que quiere ser el universo te dice ¿qué hace? y fue el chuma de oh no ¿qué es eso? y hasta oh es un monstruo que jamás he visto en mi vida es increíble me imagino bien decir este es numeronius numeronia jaja no la estoy inventando es que vos decís eso raro pero en el anime está ahí el numeronius numeronia está ahí el monstruo al lado de él voy a sacrificar a mi curivo la voy a invocar tiene 100 lindas y me permite y como soy el malo me permite convocarla sin ningún tributo ningún perdón ningún mozo material a huevos por mis huevos a ver bueno voy a pasar a la siguiente y ahora si el otro le gana pare pare chicos estaba le di refresh a mi lista de suscriptores y ¿saben cuánto lo veo brocha cast? ¿cuánto? 1 hora 53 si es lo que dije cuando llegué duró bien poquito si lo que decía el no si lo que dijo más o menos el led que una de la 48 lo decía que feo ya para la otra nos echamos ahí uno de 4 horas no se vayan todas ahí está la que sigue diosa del infrasexo digo del inframundo del monstruo un link 5 un link 5 cuatro monstruos cuatro o más monstruos defectos cuando un link te dice cuatro más significa que puedes usar pasa algo con los links cuatro defectos y uno normal no, 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 pasa algo con los links si tú tienes un monstruo link que tiene ya sus flechitas por ejemplo tienes un link 2 tiene sus dos flechitas para la invocación de otro monstruo link, mientras estás usando ese que ya tenías, puedes tomarlo como dos, como si fueran dos monstruos siempre cuando el monstruo diga por ejemplo, si esta dijera, no sé bueno, así como está cuatro monstruos o más, puedes tomar un link dos y otros cuatro para explicarles bien que es el link, el link es una invocación es como si tomaras el filtro y el exis y lo volvías todavía más fácil, simplemente pide que tengas en el campo esa cantidad de monstruos y ya lo haces más sencillo puedes ser un link dos cuando se ha agarrado dos monstruos ajá, y este que es cinco te pide cuatro o más, tienen que sumar cinco en total, pero pueden ser cuatro o más por eso dice lo de link dos porque se ha tomado dos monstruos ajá, o sea por ejemplo, exacto, podrías haber usado cuatro o tres y dos monstruos, o sea, dos dos links dos o sea tranquila, te doy y uno no ni tan así porque solamente puedes sustituir uno pero bueno tan estúpido es el método de invocación más más roto hay algunos con restricciones pero la verdad es que aún sus restricciones no son tan 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 severas también puedes usar un monstruo que controle tu adversario como material para invocar esta carta un solo monstruo, o sea, no vas a quitarle todo solo uno si esta carta es invocada por enlace puedes negar los efectos de todos los monstruos boca arriba que tu adversario controle en ese momento esta carta invocada por enlace no es afectada por los efectos activados de tu adversario a menos que la seleccione una vez por turno cuando tu adversario active una carta o efectos que invoquen de modo especial uno o más monstruos es el cementerio este es un efecto rápido puedes negar la activación ¿qué opinan? los links fueron un error si, mi checa ya voy a estar aquí ya voy a estar aquí está muy cabrón, de pronto siento que tienes que ahora si necesito necesito que hagan escuelas donde te enseñen a jugar esta mamada una academia en una isla de preferencia que la funde el Caiba por favor así es, por favor que ahí estén ahí poderes mágicos encerrados cartas de eternales todo, todo portales otra Harry Potter pero es Yu-Gi-Oh básicamente sí a ver, ¿qué opinan entonces? no sé pero yo siento que sí, está buena pero no, no es buena y aún así yo siento que esta madre no es de lo más roto que hay no, no es de lo más roto que hay está así como ok pero yo todavía lo dije y iba a decir que estaba ok también esta carta es God en el juego actualmente no es muy difícil hacer spam de un chingo de monos y hay un tipo de remoción de, bueno no remoción de quitarte monstruos del oponente hay dos tipos de ver bueno más vamos como que me ordeno mis ideas hay dos maneras como casi infalibles de deshacerse de monstruos del oponente sacrificarlos o usarlos como un material y si te dan cuenta esta te deja usar un monstruo del oponente el que sea el que sea no importa que no lo puedas seleccionar no importa que sea inmune efectos ese salvo un par de secciones no importa que sea inmune efectos no importa que no muera por batalla no importa que no pueda ser desterrado no importa que no pueda ser destruido tú lo vas a usar como material o sea que si el otro cabrón está usando la carta de hace rato el número te lo quitas con eso te lo quitas con eso exactamente y otros dicen no mis monstruos nivel 13 no como crees que Yuma lo hizo rano en el anime ah ni existía esta madre ahí shh que ya te estoy jageando mira y pasa otra cosa existe esta bueno eso es como que hay un montón de duelos que te puedes ganar así porque te dejan un par campo impasable pero tienes manera de hacer chingos demonios ah bueno al que no me quito puedo quitar un poquito con la diosa y le continuo además además cuando llega le quita el efecto a todos los demás monstruos que controlan lo ponen así como de así ya llegó te quita tu cosa y aparte te los niego te me callan todos y te niega un te niega al oponente una convocación y trae falda y el pelo negro y la debo ponerla la tier list de monas si exactamente rápido que lo corre y pasa otra cosa pasa otra cosa existe esta capital la la IP mascarena que te deja hacer link en el turno de lo ponente IP mascarena dejas a IP mascarena dejas otro link le das turno al oponente el oponente baja sus mamadas activas el efecto rápido haces link con su chingadera y lo que tu dejaste y te quitaste en su turno o sea juegas en su turno y pues mascarena eso es normal en el Magic si actualmente es muy común en el Yugi pero o sea si de por si es una manera de quitarse monstruos casi infelible y muy fuerte aparte lo puede hacer en turno a los jugadores de Yugi como les caga que juegues en su turno en Magic no es muy normal hay cartas instant y flash esos dos con esos dos tipos de cartas pues jugar en el turno de los oponentes lo suponí lo suponí pero si la diosa del inframundo tal vez es un poco inframundada porque no la sueles ver en todas las listas de los jugadores más top pero es una carta a la virga o sea y vean sus flechas apunta para todos lados si que significa las flechas ok la zona de defecto supongo cuando recién salieron los links pasó que limitaron las convocaciones del extra deck a la zona extra o a una zona donde apunté un link actualmente los únicos que tienen esa restricción son los propios links y los péndulos así que te está abriendo más zonas para convocar péndulos o links si esto tendría más sentido y lo tendría mejor si Haru tendría como el como se dice un playmat como va a explicarles más esto tendría más sentido si fuera ajedrez si de hecho yo iba a decir de seguro es la mamada esa que sale en el yugi y que olvidan la de que se juega con dados es compatible la carta con esa a ver vamos a la que sigue a mí me cagó ese juego cuando lo leí en el mango Haru porque me acuerdo que hasta tu me vio está bien complejo espérate espérate yo vi primero las reglas y dije qué complicado y luego me puse a pensar ah no es igual que las pinches cartas el de los dados se mueve yo tenía el juego de Game Boy sí 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 existe el de Game Boy de hecho hubo más de uno hubo más de uno el punto es que estaba fácil luego dije está mejor el que jugaba con Mokuba y de suerte hubo una adaptación en Play pero está en japonés y no sé japonés a ver Nibiru el ser primitivo este es un monstruo de nivel 11 es roca con 3000 de ataque y 600 de defensa sí se nota que es roca durante sí verdad durante la main phase si este turno tu adversario invocó 5 más monstruos de modo normal o especial efecto rápido puedes sacrificar tantos monstruos boca arriba en el campo sea posible y si lo haces invoca esta carta de modo especial desde tu mano y después invoca de modo especial una ficha ser primitivo roca luz nivel 11 ataque y defensa en interrogación al campo de tu adversario el ataque y la defensa de esta ficha se convierte en el ataque y la defensa originales combinados de todos los monstruos sacrificados solo puedes usar el efecto de Nibiru el ser primitivo una vez por turno ¿cuándo van a dejar de llevar a los niños de los que trabajan en Yugi para crear efectos? esta carta tiene el poder de tener todos los poderes esta carta tiene el poder de tener mucho texto y ahí los otros no culo no te tocas otro poder bueno ¿qué opinan de Nibiru? la condición suena rara pero creo que justamente está hecho porque ya pasa demasiado que convocan un putero ya pasa demasiado tiene tiene mucho texto así que voy a decir que está God Haru voy a decir que es God tiene que ir tiene que ir en barajas muy estructuradas sí como las de Haru así que es God miren hay felices ustedes dos yo he visto un montón de videos en el compilatorio que dicen maldito Nibiru de mierda no así que sé que sí es God esta cosa que es re insoportable ¿ves? y ¿sabes qué? mira Felo la carta que me puse aquí del magic al lado también tiene muchos videos donde le tiran mierda yo me imagino que es como ah empiezo mi turno y es de esos que que tienes que ponerle velocidad 1.5 porque el cabrón se tarda 15 minutos nada más en su pinche turno sí de hecho por eso por eso le bajaron Nibiru por eso le bajaron el tiempo a los turnos de Master Dune para que de los cabrones que hacen eso se les acaba el tiempo como tú me jodieron al huevo sí me jodieron de hecho de hecho hay algunos dato curioso muchas veces Haru me hablaba y decía ah un pinche Nibiru eso y hay decks que son muy populares en TSG que en Master Dune casi no los ves porque se les acaba el tiempo ay cabrón mira sí es una carta es una carta sobre todo porque obligas al oponente o sea si tú estás jugando un deck combo lo primero que tienes en la mente es que no me vaya que un puto piedra que no venga que no tenga el puto niño y muchas veces muchos oponentes muchas veces los oponentes hacen su cuarta convocación y se detienen aunque tengan como continuar ahí se detienen porque dicen me va a caer el lío eso y sabes también que pasa que es que pues es muy diferente jugar físico que jugar en el Master por ejemplo en el Master puedes hacer la de pasar tu botón de cadenas apagado y entonces chamoy entonces cuando pasa la quinta convocación como están apagados al oponente no le va a saltar que tienes un efecto entonces dicen ah bueno y le siguen y le siguen y le siguen y cuando ya le siguieron como si de veras lo prendes y entonces le sale le salía ahí que tenías un efecto panquivar y ya se cagaron porque ya siguieron de más de cinco que canallas pero en físico pues también entra un poco de argumentar ¿no? de así y hago como que tengo un líquido igualdad jaja aquí sí entonces es muy diferente pero sí es muy común ¿no? que estás haciendo tu combo y te caería el puto un individuo aparte que en Master de or pues están hay cosas que te hacen robar en tu oponente y pues entre lo que robas puedes sacar un individuo hasta que no pasen entonces pues sí el hecho de que eso sí el hecho de que el token tenga el ataque combinado de todos los monstruos provoca que a veces si tú avientas mi virus y en tu turno no tienes como quitarte el token te van a matar con el toque a veces el pinche token sin plan 9000 10.000 11.000 de ataque y sin ver todo al experto lo dije lo sabía entre más texto tenga entre más diseñada por un niño chiquito a ver vamos a la que sigue pelea pareja armando sus decks abren los sobrecitos esta tiene mucho texto se va a mi deck esta tiene poquita poquita texto pelea pareja al final de la battle phase o sea de la fase de batalla si tu adversario controla más cartas que tú puedes hacer que tu adversario destirre cartas en su campo boca abajo hasta que controla el mismo número que tú si no controla las cartas puedes activar esta carta que chido si esa es una verdadera hantra porque si es una trampa si suena coño si está bien bueno no voy suena bien si si es una limpiadora o sea sabes que tú haces lo que quieras ahí tienes pelea pareja chingas a tu madre tú Felo es eso lo siento amigos destruyó a Felo oh no Felo ha sido destruido fue obliterado obliterado mandaron al reino de las sombras vamos a tener que saltar a Felo ok porque no no sale conectado o sale enriqueado pues no hizo mucho ruido el sonido del motor el sonido de ese motor venía de él no el motor vino dejaron no aquí no había nada o si pero es que se oyó ruido y como que le hablaron o algo así a lo mejor le hablaron yo escuché un motor pues bueno ya ahorita le preguntamos de pelea pareja eh si si es una carta muy buena eh pasa que en MasterDial conviene llevarla sí o sí en TSG pues como que la traen a veces a veces no la traen desaire pero sí eh parte de lo que él hace tan buena es que las destierra boca abajo y ah cierto interactuar con las cartas boca abajo es dificilísimo porque siempre una carta que interactúa con las con las con las te va a decir un monstruo una trampa una magia y si están boca abajo pues no son nada son cartas boca abajo entonces sí es una limpiadora de campo y si tú la activas de tu mano tu única carta es una así que el oponente tiene que quedar con una porque como te dice no tienes que controlar cartas entonces en el momento que tú la activas pones en el campo y controlas solo una así que el oponente tiene que quedar una y no saben cuántas veces me ha pasado que el oponente controla monstruos que monstruos o cartas que destruyen cartas y me la destruyen y como me la destruyen se tienen que quedar con cero porque ya no controlo nada sí nice no no conviene tanto dejar la boca abajo si controlas cartas mejor conviene quedártela y si de repronto te limpiaron todo dices ah bueno pues aquí tengo mi pelea pareja claro claro es más es más no sabes el terror que es cuando tú haces tu combo dejas tu campo das turno el oponente empieza su turno pasa directo a la battle facing sin hacer nada antes y dices no pelea pareja te la pueden negar o sea si tienes un efecto que niega la puedes negar pero saben también que me ha pasado que tengo dos en la mano y como no dice en ningún lado que si una vez por turno puedo activar la otra si me digan la primera ahí viene el pelo ahí viene el pelo ahí viene el pelo es una carta que te da muchas ventajas escondense escondense ahí viene el pelo escondense no estamos bueno ya que acaba de llegar esperen está descargándose instalándose instalen pelo bueno puedes pinche pelo ¿qué pasó? ah no disculpa fui a acomodarme en la cama de hecho dijimos ah bueno vamos a esperar nada más para que nos digan ¿no viste que decía la carta? no estoy no a ver 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 está buenísima está buenísima está buenísima ya lo expliqué pelo pero como la puedes activar de tu mano la única carta que vas a pedir del campo va a ser telepareja si te lo pones a disfrutar con una aparte no es una vez por turn si tienes más de una y te llegan una ahí va la otra yo me olvido de esas cosas y como eso a veces me engancho pero claro si no por eso a veces me acuerdo el juego con la computadora a ver si ver el tanín de hecho eso me pasó con Haru la otra vuelta que subió duelos por uno que la cajé completamente y dije ah no que tarado no tiene que hacer eso y es más fue el otro también peor que él me ganó que como tarado dije ajá ahí se invoqué al dragón de cinco cabezas y él le ah pues le pego y yo le no si no puede ser destruido por monstruos del tipo oscuro y yo pues te pego a ver si ver el tanín no puede ser invocada de modo normal ni colocada debe ser invocada de modo especial de ser humano desterrando todos los monstruos máquina luz en tu campo y cementerio el ataque y la defensa de esta carta se conviene en la que se convierte la cantidad de los monstruos desterrados para su invocación especial por quinientos a la virga si esta carta es invocada de modo especial manda al cementerio todos los demás monstruos arriba en el campo a la virga y si esto cosa te abrona esto suena clásico esto no me da miedo de hecho es de la es una carta de la edad del manga iba a decirte esto esto no es de los cyber dragons no si es un cyber pues mira el monstruo me recuerda al robot del tom así que ching o sea tanto costo no es yo creo que lo lo que importa es justamente lo de lo especial de mandarle al cementerio o sea para barrer pero mucha 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 condición para algo que podrías hacer con otra carta si esto está en un mazo de cyber dragons y que es usar esto de mi parte te digo como alguien que juega con cyber dragon en el del sobrante boludo es preferible que hagas un cyber dragon o un un cyber quimera dragon o la pinche fusión es así la que te es si no la carta es mala es mala el pro del magic si no la carta es mala te pide mucho porque pues bueno dices bueno con uno o dos que tenga es más sabes que preferiría haro incluso preferiría hacer la de la pinche esa fusión que es imposible la de seis seis cabezas o cinco no sé si no está este está es mala aparte de todo no tiene protección de nada o sea si baja mamadísimo ahí tiene un botón que está muy listo no te lo mira hasta un puto mirror for se lo o sea si si este culero si te llegan a bajar culero que te mando los café y golem dolmen invalido este es un link tres mucho texto le gusta dejar link tres dos o más monstruos de tierra ahí te pide si se fijan dispiéndose o más o sea que puedes usarnos ya son los tres los monstruos con enlazados el con enlazado es cuando eso multitud el el rejado es cuando otro monstruo con flechitas le apunta o sea por ejemplo su pechita a la derecha y al lado otro que le apunte igual a la derecha desde cuando yo llegué a la derecha desde 5 años desde 5 años los monstruos con enlazados que controles no son afectados por efectos de monstruos activados en tu adversario todos los monstruos que controla tu adversario que puedan atacar deben atacar esta carta otra vez pero este tiene 2800 nomás ahí dice cibersexo una no dice cibersexo cibersexo son tipo cibersexo una vez por turno puedes descartar un monstruo cibersexo robó una carta robó una carta si esta carta con las hadas destruidas puedes negarlo a todas las cartas nunca arriba que controla tu adversario en este momento a ver opinión cibersexo a ver lo voy a leer aquí ustedes sigan ustedes hablen lo voy a leer yo también lo estoy leyendo yo también lo estoy leyendo con las hadas destruidas no la verdad no sea tan chida tú este pelo está ok demasiado bla 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 tampoco que puede hacer regreseme a la buenota si mejor la buenota esa me sorprendió si la verdad es que la verdad es que pasan dos cosas los monstruos tipo cibersexo de tierra no son tantos y los que lo son funcionan mejor con otras cartas y en su propio arquetipo la verdad es que su arquetipo es malito es como si te puede agarrar de sorpresa que no le puedas pegar a otros más que a él y en ambientes controlados como en un evento reciente que hubo pues si estaba feo porque no tenías muchas opciones pero no es un monstruo regula así de ah pues si está bueno si no hay de otra como de por lo menos no está culero o sea pues está bien equis es una carta ok a ver el círculo de la magia de magia oscura este soporte a mago oscuro oh cuando esta carta es activada mira las tres cartas de la parte superior de tu deck y después puedes mostrar una puedes mostrar una de ellas que sea mago oscuro o una mágico trampa que mencione mago oscuro y añádele a tu mano cuando dice que mencione no necesariamente en el nombre el texto puede mencionar a mago oscuro perfecto ah ok ok además pon el resto de las cartas en la parte superior de tu deck en cualquier orden si mago oscuro es invocado de modo normal o especial a tu campo excepto ante la cruz de daño puedes seleccionar una carta que controle tu adversario destiérralo solo puedes usar cada efecto de círculo de magia oscura una vez por tu cada efecto si cada efecto el de levantar es cuando solo cuando se activa esta carta es y el de desterrar esta carta es god si usas text de vamos oscuros y lo sé porque yo lo he hecho esta carta es muy ñoña necesitas estar muy necio muy casado con alvin magro escuro si no 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 es lo que el mago oscuro es muy necio para jugarla opina igual que mago yo diría que un punto intermedio en lo que dice maven y en lo que dice felo ok si es cierto el efecto es muy poderoso en una baraja mago oscuro pero saben que es el único efecto muy poderoso entonces si se podría decir que es como que de las cartas más fuertes que tiene la baraja mago oscuro y mira que la baraja mago oscuro no es tan mala como podrían pensar pero realmente necesitaría algo más fuerte para realmente o sea abre muchas jugadas no solamente mira las cartas del tope sino que también las puedes acomodar en el orden que tú quieras y eso sumado a efectos que te hagan robar o que dependan de lo que sigue en el deck podría haber una sinergia ahí pero lo que más sirve esta es como es como si no puedes invocar el mago oscuro que tienes en la mano y eso si no y aparte de todo el mago oscuro pues es un mago de nivel 7 y tiene soporte para convocar especial pero es eso necesitas esta más otra carta que te pega el puto mago claro o los sacrificios así entonces está bien pero funciona como que hace lo mejorcito de su soporte básico pero ni che magoscuro como no como anotación el mago oscuro puede meter en Duel Links al principio de 2020 creo y por lo tanto varias de sus cartas tienen limitación en la bandis pero solo en Duel Links ah hey si y de hecho mucha gente ya está diciendo ya saquen las cartas del mago oscuro de la bandis ya no van a hacer nada aunque las pongan 10 y coincido con eso va a ser un deck castroso pero pero pues o sea nada extra exagerado como nada como la diosa o el chenibir o así eso sí hay una ventaja que tiene magoscuro sobre otros decks que de hecho yo tengo el mago oscuro armado en el Master Duel y es que como haces puede decir la palabra como mucha como no haces muchas invocaciones y aparte tu monstruo haces una puta vainilla hay un montón de efectos que te la pelan porque el biche vainillo horrible pero bueno el que sigue dragón caos máximo de ojos azules es un ritual de nivel 8 ok puedes invocar esta carta por ritual con forma de caos ojo que dice puedes no es necesitas necesariamente forma debe ser invocada por ritual eso sí puedes utilizar explícame a ver explícame ok muchos monstruos de ritual puede ser invocada por ritual pero luego dice debes es que forma de caos es una carta de ritual por eso la forma del caos es una forma de ritual de una carta de ritual que puede invocar a este bueno para 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 disculpa o sea rano vos tenés que saber de eso esto estuvo desde el comienzo no si lo que es que antes antes las de ritual te decían para invocar específicamente forma del caos te dice para invocar a cualquier monstruo caos que lleve en su nombre magos puro o este dragón de ojos azules entonces por eso te dice que puedes con ella pero el hecho de que diga puedes hace que me dé la flexibilidad de otras cartas que invoquen rituales los cuidan en general lo puedan usar para este wey ok tu adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas y además esta no puede ser destruida por efectos de cartas de tu adversario si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa implique doble daño de batalla de representación que es que aunque el monstruo esté en defensa le va a hacer daño la diferencia se descuenta y aquí se duplica o sea que si el monstruo oponente tiene cero los ocho mil le van a entrar así que pues eso que opina del dragón yo digo que como es ritual y dragón de ojos azules lo único que puedo pensar es en vikido 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 lo único que puedo pensar ah tu vuelo y digo tu mabe y tu rano esta carta está hecha para que no te olvides que existe el dragón ojos azules y sigas aumentando tu colección pero pues eh dudo que ganes con esto yo digo que puedes ganar con esto que si es buena pues los tres están medio en lo cierto medio porque el blue ice ganó el mundial en dos mil diez creo así que tan mal no estuvo no pero y si puedes llegar a ganar con esto no siempre pero pues si te agarras a un oponente desprevenido y no tiene con quien quitárselo lo mandas a la venda pero si pero tiene razón el blue ice es muy famoso por robar mucho fruto ladrillo puro pinche dragones que no puedes cobrar es que o sea decís blue ice y ritual y yo digo no boludo o sea se me va todo el deck antes de hacer después de invocar estas cagadas pasa con ritual que es el método de invocación menos eficiente de todo el juego y hay un chingo de soporte fácil hay tres cartas que te buscan cartas mágicas de ritual y monstruos de ritual a la vez y puedes meter las nueve en tu deck creo que el único deck que yo creo que medio funciona de ritual es el de las silver angels no los necros son los que realmente llegaron a ver un chingo de juego esos no los conozco esos no los conozco y es que hay un chingo de soporte para buscar rituales pero que pasa como tienes que meter todo ese chingo de soporte tu deck se queda sin un montón de cartas que le podrían ser útiles para defenderse de otras cosas de los rituales además también te puede pasar que robes un chingo de cartas para buscar y es así ya ok ya busqué mi dragón y ya busqué esto y luego con lo demás que hago y si está chingón en lo de que no le puedan solucionar y de nuevo se ha destruido perfectos pero si bajarlo es una moncerca incluso en decks optimizados es como ya lo bajé y espero que no me lo mate espero que no le caiga un caichu que lo que hacen los caichus es sacrificar tus monos para convocarte espero que no le caiga un regeki ándale un regeki si se lo llevo no porque no puede ser por efectos de cartas ah que boludo claro si pero si podrían hacerle infinitimperman negar el efecto y luego aventarle a caichu eso si ¿sabes que podrían hacer con droplet ¿qué pasó? podrían hacerle este que te gusta el que destierra porque ahí lo dice que no puede ser desterrado siempre y cuando no no haga selección por eso de hecho este forbidden droplet no lo selecciona le manda al ataque 2000 y ya es matado a ver caballero de pesadilla unicornio este es un link 3 y tiene una bonita muchechona está cute si está bonita es mala bien fuera unicornio es mala esa hembra es mala este es el caballo sexo lo tengo que lo tengo que poner en las piernas también al caballo no ponla a ella ella es nightmare si nightmare a ver si esta carta es invocada por enlace puedes descartar una carta y después selecciona una carta en el campo para jalar al deck y después si esta carta fue coenlazada cuando este efecto fue activado acuérdenselo coenlazado desde que se apunta en el pesito puedes robar una carta solo puedes usar este efecto de caballero de pesadilla unicornio una vez por turno mientras haya monstruos caballero de pesadilla coenlazados en el campo en tu robo normal de tu draw face roba una carta por cada nombre de cada de esos monstruos caballero de pesadilla coenlazados en lugar de robarse la carta opiniones si estas haciendo toda una banda musical creo que esta ayuda para que vaya más rápido a tu baraja es asistente es lo único que puedo decir está bien aceita esta carta ya llegó bien aceita para que estoy haciendo estoy haciendo un punto digo que no conozco todos los caballeros estos así que no tengo ni idea con que lo puedes enlazar para hacer sus combos todos son links y todos apuntan por lo menos para todos los caballeros de pesadilla salvo esta monita que esta preparada como el meme del hombre araña si todos se señalan son un fénix un grifo un cerbero un goblin y una sirena y cual te gusta ah yo ya leí todo creo que esta bien acecas pasa que ese efecto del de el otro el de que en tu robo normal de la drone face robo una carta por cada grande claro o sea eso que te das luna del monstruo para mi esta muy bueno eso lo ultimo por eso como que me estoy haciendo pelear bueno estoy preparado que el quejar diga que es una cagada es una carta god ok es cierto el efecto de robar muchas es bueno pero la verdad sea dicha es muy difícil que suceda si porque el resto de los caballeros tienen ataque bajo y muchas veces los hace santo como puente para llegar a él y por lo general solamente se juega el fénix que destruye matito y trampa a veces a veces el cerbero que destruye monstruo y a él y muchas veces en muchas barajas solamente lo vas a ver a él pero lo de mandar una carta barajada al deck es muy poderoso porque porque hay muchos monstruos que dicen si esta carta es retirada del campo haz esto y esto y si tú la mandas al deck la carta no va a resolver o sea el monstruo que dice si es retirada del campo mandarlo al deck es como decirle órale a su casa y se me caiga ya no tiene como en teoría es como si saliera del juego no es como que deje el campo salió del juego se volvió al deck no van a poder activar y como es cualquier carta puedes regresar una tuya puedes regresar una mágica trampa de oponente puedes regresar un monstruo de oponente lo que tú gustes y si va a estar muy difícil lo de robar más de una vez pero lo he llegado a hacer y si es como que el oponente se queda de ¿qué? ¿qué? es gratificante ¿qué robas vos? sí pero sí el segundo efecto casi no se usa aunque es muy bueno el primero y aparte con IP mascarena puedes hacerlo en turno oponente así como con la diosa pero hay un chistoso nombre ese de mascarena eh mascarena eh mascarena a ver varonesa de la flor varonesa del sexo otra con caballito dame tu flor este pide este pide es un nivel 10 debe ser la favorita de Harry nivel 10 guerrero cantante y el más más un mode más uno o más porque una vez por turno puedes seleccionar una carta en el campo destruyela una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo solo una vez cuando es activada una carta o efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruye esta carta solo puedes usar el efecto de el efecto previo o sea ese de negar que es solamente una vez por ok dice que es una vez por turno pero es una vez mientras permanezca en el campo y quiere decir si tu la activaste a pesar de que diga que es una vez por turno ya no lo vas a poder hacer en un turno posterior solo es una vez ok el resto del efecto es una vez por turno durante el stand by face que es justo después de que robas puedes seleccionar un monstruo de nivel 9 o menor en tu cementerio devuelve esta carta al deck extra y si lo haces inmortes un monstruo de modo suena bien esto se hacía cuando estaban los incros está muy viejita ya está anacrónica o sea solo importa la carta es reciente la carta es reciente yo la siento anacrónica ya chochea solo importa por su efecto ese rápido y ya y solo si quieres proteger a un monstruo supongo niega cualquier cosa niega efectos de mágica trampo es lo que llaman en el no no está 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 ok puedes vivir sin ella y pelo que opina esto va con el black rose dragon no podría supongo si es 7 en black rose y luego lo cual es un túnel este es esto es una carta de soporte de cartas de sheriff black nunca salió por si te preguntabas en qué arquetipo iba no si por eso me estaba preguntando si era de algún arquetipo o algo específico por eso cuando oí lo de la flor y eso sería si no los caballeros de flor son de de hecho es como que la combinación entre la rubia estoy un poco con mave pues miren que si bien esta carta no puede entrar en todas las barajas y es es una carta muy poderosa muy muy poderosa justifique su respuesta jovencito ok puedes seleccionar una carta en el campo y destruirla una vez por turno eso sí es la esa sí es una lo de negar generalmente tú lo que quieres es ponerla rápido para en tu turno si te quieren aventar Nibiru negarlo y si no hubo Nibiru y el turno pasó negar algo en el turno oponente y si ya negaste y sientes que bueno ya hice la negación pero tengo en mi cementero recursos con lo cual podría volver a llegar a este monstruo lo regresas en la standby phase te traes uno y la vuelves a convocar en tu turno para volver a poder activarlo de la negación no solamente es fuerte no solo destruye no solo niega también se recibe ok y si no entra en todas las barajas pero le sorprendería la cantidad de decks que sí pueden convocarla es más es más ranito en el video que te pasé en el video que te pasé donde le ganaba en un turno con péndulo mago a un deck la convoqué en parte del combo para evitar que me aventara en Nibiru precisamente que poderoso es el combo y luego para acabar el combo la quité ya nada más para atacar ya nada más la puse ahí para evitar así que bueno la que sigue elección erección dolorosa otra vez esta es vieja ¿no? si esta es vieja esta es muy vieja selecciona cinco cartas en tu deck muéstralas a tu adversario tu adversario selecciona una carta entre ellas añade la carta selecciona a la mano y descarta las cartas restantes y ya así es cortito y conciso y las 3 mostrando en esta época en esta época del año en esto ubicado específicamente en esta transmisión me dice que es una pregunta trampa y tal vez esta carta está rotísima no sé por qué a ver ronito ¿qué opina? selecciona cinco cartas de tu deck como es las que tú quieras selecciona una carta de entre ellas añade la carta seleccionada a tu mano y descarta las cartas restantes pues mira si tu oponente no le sabe si tienes cartas que se ayudan estando en el cementerio pues chido pero si tu oponente le sabe pues te puede joder la vida y pelo me voy a tomar el trabajo de cagar pederrisa de Haru que no se dio cuenta no si me di cuenta si me di cuenta si me di cuenta si me di cuenta lo dije a propósito si me di cuenta ¿qué deja esta propósito? ok ¿se los digo? no dime tú dinos tu opinión está bañada exactamente está bañada así que sí está rotísima está prohibida desde 2006 ok ok yo digo yo lo digo porque pues es creo que la carta más sencilla de efecto que has mostrado y por eso digo que es pregunta trampa pero ¿por qué está roto? ok está prohibida de 2006 y jamás saldrá de la banca es uno de los efectos más poderosos jamás impresa en una carta ok tiene razón Rano tiene razón Rano a lo mejor si tu oponente le sabe te va a joder la vida pero como tú puedes seleccionar las cartas tú puedes seleccionar 5 cartas de tu deck que sabes que te van a hacer la mano las seleccionas si tú tomas las 5 agarras tu deck esta 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 a ver déjame en la mano y la puta armándame un vaso de giros a ver un estratos un estratos un changeman un changeman un más change listo o en giro con el ejemplo que das agarras 3 shadow beast y 2 estratos claro y ya ya está cabioso vale vale sí las cartas que quieran en un mazo zombie o sea hay un montón de decks es más ahorita están acaban de salir master las y shizu y varios se activan cuando se descartan al cementerio entonces agarras los 5 cabrones ahí está ahora la verde está en la mano si no está demasiado demasiado poderosa después le disculpame campeones si le dejé el prohibido a propósito porque como la saqué de master no lo puede se lo voy a dejar pero viro fe lo que cartela a ver c max durante el turno de cualquier jugador puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano este turno cada vez que tu adversario invoca de más especial uno más monstruos roba inmediatamente una carta solo puedes usar un c max por turno a ver me barajaste muy rápido poderosa maxi durante tu turno de cualquier jugador puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano este turno cada vez que tu adversario invoca la moda especial uno más monstruos roba inmediatamente una carta esta es god todo este puto vaso de mierda este tema lo ves enseñado si está chingando si no te mostró de max ese es de vos no te mostró si si maxi es una de las cartas que la mayoría de jugadores juegan tc la mayoría de jugadores que juegan tc y juegan masterdeal piden banir en japón está libre igual que en masterdeal y en tc o sea en este lado del mundo está prohibida desde 2017 creo a mi me molesta porque son las ilustraciones más pedorras de todo pero son una videocasetera y un buen de pelo y la otra es una grapadora pues si es una carta ridículamente fuerte ¿cómo es la otra es una grapadora de chavo y una mano de un chavo así rostro de la grapadora hay una también donde está protegiéndose con la capa de un sartén hay una donde le está pegando con un periódico pero de todas ellas la más fuerte es esta porque prácticamente al 90% de los decks de Yugi le vas a pegar el turno y un maxi a la cual el oponente no puede negar es una de dos o en ese momento termina su turno o dice ah bueno te coloco cartas de mágico trampa y te doy turno o acepta el reto maxi y te empieza a dar cartas a los pendejos y adivinen que puedes robar mi viru entre esas cartas a la mi y no solo puedes robar mi viru puedes robar otras cartas que desde tu mano paren a tu oponente entonces aceptar el reto maxi nunca es una buena idea a menos que digas pues chines o malde si me gana y aquí tiene sentido si si maxi generalmente es apagarle el turno al oponente o si o que te den un chingo de recursos hasta yo lo entendí lo han una vez una vez me activó maxi y el güey aceptó el reto maxi y me dio ¿cuántas cartas me dio el maxi? hola Liz ¿cómo estás? te mandan saludos hola Liz holi y mag todos dicen que hola esa vez me dio 15 cartas el oponente me dejó un campo lleno de negadores a la vez pero como me dio 15 cartas se lo pude desbaratar y ganar ese es el problema aquí me puse la carta que te dije que es de la que me acordé con la cosa esa de broma ¿en dónde está? aquí mira pues sí es que no puedo verlos ahorita me lo enseñan después porque como estoy aquí compartí pantalla pero sí Maxi Maxi está por ahí de hecho está ahí el chama el capital la oreo a ver aquí hay otro campeón heroico Scalibur de decir a Liz que haga la tier Liz que hice ah la de las monas sí de Liz que dice fe lo que hagas la tier Liz de las monas chicas dice que lo obligas es que la arma es una de monos chinos y todo bueno está bien después ok dos monstruos guerreros de nivel 4 una vez una vez por turno puedes comprar dos materiales de esta carta el ataque de esta carta se convierte en el doble desataque original hasta el final del turno de tu adversario fin muy simple ¿no? ¿qué es esto? una carta de imagen le faltó una biblia de texto dice obviamente no la vas a no la vas a usar para se convierte en el doble desataque original o sea se va a 4 mil sí 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 por eso digo esto esto está hecho para que hagas más jugadas es para capacitarte meter otro monstruo o algo así esta para B.S. Gold porque mira dice que tienes que sacar dos materiales hay mayoría de cartas que cuando sacas materiales caga y te dice cuando tiene más materiales no puede usarse más pero esta se ve que sí se puede usar todavía así que por eso pues si tienes manera de volverle a poner materiales podrías otra vez sí no pero acá dice que no hay problema que puedes seguir atacando incluso si no tienes materiales así que son pocas las que no pueden atacar sin materiales pero si así puedes seguir así no yo digo que está bien así es uno de los primeros es uno de los primeros sexistas ni siquiera dijo que está bien así que así eso para mí es eso es uno de los primeros sexistas que salió se puede llegar a cerrar un juego tal vez en Duelix lo puedes usar para algún Ftk un Ftk raro para los decks de Farmeo está chingona pero o sea en Duelix pero no o sea si llegó a haber algo de juego más que nada eso para cerrar juegos pero rápido salieron otras cartas que cierran juegos más rápido y pues con usar este y es UR malditos los odio lo hubieran puesto si tiene dos renglones a la basura ah pero la otra mágica que onda esa tía un solo renglón mira aquí hay otro heroico heroico campeón heroico es del mismo arquitecto que este número 89 campeón heroico rongo miña no 86 campeón heroico perdón ¿sabes quién fue campeón en 86? ¿quién? Maradona es la carta de Maradona es Maradona campeón heroico rongo miña ok campeón heroico el gola de los ingleses con la mano la mano de dios sí muy bien dos o más monstruos máximo cinco se puede usar hasta cinco monstruos de guerrero de nivel 4 una vez por turno durante la entry de todo desayuno se acumula un material de esta carta esta carta gana efectos según el número de materiales acumuladas a ella un material ok no puede ser destruida en batalla dos materiales gana 1500 de ataque y defensa tres materiales no es afectada por efectos de carta cuatro materiales tu adversario no puede invocar monstruos de modo normal o especial cinco materiales una vez por turno puedes destruir todas las cartas de tu adversario fíjate la mierda claro que es mucho mejor que la anterior y como dices claro que sí o sea si está abusivo esta cuenta hacia atrás porque este chingo te chingo un poquito menos y voy chingando de a poco hasta que te gano va perdiendo un material pero para empezar si lo hiciste con cinco pues vas a tener cinco materiales durante un turno entero tú felo que sí está buena acordamos todos que es buena esta carta está prohibida en TSG oh no sé que si es buena sí es buenísimo si bien no lo pueden armar pero no dice eso no está prohibido ahí arriba es que en Master Duel está disponible a tres si bien no entra en cualquier mazo el mazo que la pueda poner o sea un mazo guerrero con la capacidad de hacer el mazo que la pueda poner el mazo que la pueda poner es un exitoso en la vida es una carta pero seamos honestos todos los que juegan en Yu-Gi-Oh! no la pueden poner o yo sí no míralo a Haru míralo a Haru Haru tuve que no juega primero no vale porque Haru Haru la puso con alguien que tenía que juega a Yu-Gi-Oh! o sea así no funciona así no me estás exponiendo sí no es una carta muy un pacto y mira más allá de un deck que la pueda poner naturalmente como por ejemplo un Phantom Knight no pongas no digas más la pongan por favor bueno que la pueda que la pueda convocar que la pueda que la pueda convocar que la meta al campo que la meta hasta el fondo del campo este es que para es que no tengo que la pongan normalmente ah mira mira no te encanta saber que el mayor juego de palabras sexuales lo estamos usando con un caballero y no con las otras maldito ronbo miren eres con el caballero sensual eres con el caballero Maradona sí con el caballero Maradona miren si bien ya de por sí el cabrón es gastrosísimo porque van a pasar dos turnos dos turnos y da la cocaína dos turnos de los que vamos a poder convocar uno de los oponentes y muy probablemente en esos dos turnos ya te mató existe una manera en el poder de tener todos los poderes existe una manera todavía más cabrona de poner a este güey de ponerla tú existen un par de cartas que prohíben la activación de efectos prohibición y prohibición si tú convocas este güey y después activas prohibida la venta y seleccionar rongo bongo no va a poder activar su efecto de quitarse materiales pero los demás van a seguir activos la gana puede seguir poniendo pero 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 el gol del siglo los ingleses todavía queda ¿verdad? sí todavía queda y es una carta súper injusta súper súper injusta actualmente más que yo no veo tanto juego como al principio del año pasado porque prohibieron un mono que lo facilita mucho convocarlo pero pero o sea si te lo siguen o sea si alguien te lo convoca tienes que tener un caillú literal caillú le voy a tapar todo para poder quitarte esta carta fue diseñada por cinco niños castrosos sí cinco niños que les gusta ser muy mi nueva carta favorita el varadona la peor por el Diego a ver a ver ya se acabaron esta sola la vez pasada ya se acabaron mostró una de Messi mostró una de Messi ya se acabaron amigos solo que la vez pasada pero podríamos Mave no vio cuál de estas creencias ustedes se acuerdan que sea buena para que Mave opine de la de la vez pasada esa Stratos la serpiente y el Elemental Giro ok Mave Elemental Giro Stratos cuando esta carta es colocada normal puedes activar uno de estos efectos destruye cartas de magia o trampa en el campo igual al número de otros monstruos Giro excepto esta carta o el otro que puedes activar es adhiere un monstruo Giro desde tu década más suena roto para su época no sé si aún existe esta baraja de héroes los héroes son inmortales ok si es así no está tan roto pero te va a salvar el culo en algún momento o te va a ayudar a que le partas el culo a alguien subestima su poder Mave te fijas no dice no es no dice que si una vez por turno en ninguna así que si tienes la posibilidad de convocarlo más de una vez vas a poder activar el efecto más de una vez estuvo prohibida durante varios años lleva ya como unos 5 años niveles y si bien el deck Giro no es el deck más fuerte de formato desde hace mucho si te puede hacer unas botellas también si no metes las manos si ya vi si exacto no y el wey está rotito por eso no es una vez entonces a lo mejor si lo convocas al principio de tu turno pues nada más buscas pero si ya tienes ya pusiste varios y luego puedes poner otro ya les trampas depende de la etapa del duelo si no el wey está mal hecho mal hecho con ganas es de esos que tiene poquito texto y parece que no es tan roto pero ya viendo los detalles esperate wey esperate he aprendido nunca más jugaré yuki claro que pasó este que estaba leyendo Dragon Ball Super no lo hacen si lo estábamos grabando si ah pues ya terminé el más nuevo y si parece que solo duele tres episodios también lo de la serie para leer a ver por último la que dijo Rano la de la serpiente tripiente he escuchado el chiste pero no tengo ni idea que es esto a ver este es un monstruo Link 2 solo te pide dos monstruitos de hecho te pide dos monstruos de efecto es un planta y dice puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo bueno un monstruo boca arriba en el campo se convierte en Dark hasta el final de este turno puedes pagar dos mil puntos de vida envía una carta fusión o limerización mágica normal o de juego rápido de este desde tu deca al cementerio el efecto de esta carta se convierte en el efecto de la carta de hechos que enviaste cuando se activó esta carta además no puedes convocar especialmente monstruos por el resto de este turno solamente puedes usar cada efecto de ofrenda planta verte anaconda y no ves por ti como mierda utilizas esto digo yo que soy un ignorante del yugi o sea si suena la bajas y haces dejas o sea suena bien después turno 6 y pones hook aplasta puro complo que juego tan hediondo apenas hace como dos semanas agregaron para que puedas jugar con amigos apenas mira yo llegué a la conclusión de que el hecho de que no me gusta no es derivado de que sea jugador de yugi porque el doctor yusei al que le contestaste la otra vez que yo le había contestado que estaba feo el juego ese güey juega yugi así que no sé tal vez el que no me haya gustado Marvel State no tiene nada que ver lo que pasa Haru es que el único juego de cartas que te gusta es el yugi ah puede ser yo digo que es la banda son no vea y el narrador yo digo que sos gay por eso pero bueno de la carta yo siento que a la hora de quererlo hacer tan simple lo dejaron demasiado como que tiene el potencial de hacer mejor ya viste la foto que mandé hace mucho tiempo de que hice un daño de ocho mil y tu puta madre ya ya o sea si justamente tal vez esa esa sencillez yo siento que no debieron delimitar los turnos tuvieron una buena otra cosa como que te apremia así yo siento que vengadores unidos vengadores es una pausa como de cinco minutos unidos así unidos bueno que te dice hasta acá es que no puedes convocar hasta el resto de te lo pongo un poquito más sencillo después de que se resuelve ese efecto de convertirse en después de resuelto eso ya no puedes convocar especialmente necesito más conocimiento del jubi ok no ubico como mira 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 me suena me suena a que si es buena pero no no tengo ni pinche ideas de como utilizo esto para 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 mejorarme mira la polimilización pues ya sabes claro te dice toma dos dos o más monstruos listados en un monstruo de fusión convoca el monstruo de fusión mandando a cementer los materiales las cartas fusión son cartas que tienen efectos similares a polimilización pero que son de arquetipos hay una para héroes hay una para para redays y así entonces prácticamente cualquier carta que en su nombre diga fusión o que sea polimilización es que mira pasa esto en japonés la carta polimilización se llama yugo que es fusión entonces todas las cartas que todas las cartas fusión pues en japonés se llaman igual todas son fusión yugo yugo entonces ahí no hay problema aquí tuvieron que hacer la distinción porque hay una se llama fusión y otra se llama polimilización pero es enviar una de esas y haz de cuenta que a la hora de que la envías la anaconda se convierte en la polimilización ¿no? sí le dice soy polimilización activame ahorita mismo porque si no o sea en el momento en el que soy polimilización o soy fusión lo que sea ok haces haces la convocación de fusión y luego se resuelve se resuelve en ese momento te hace cuenta que vamos a suponer que estás jugando giro y está el Stratos en el campo y está otro y tienes esta madre y envías polimilización y entonces en ese momento la anaconda dice cámara chavos yo soy polimilización fusiónense y ya se fusionan y por resto el turno ya no puede estacionar la serpiente tripiante que engaña a otras cartas sí ¿por qué fijas le dijimos la serpiente tripiante? porque eso leí yo cuando lo sacó la serpiente tripiante la serpiente tripiante está el triplante que estuvo la miniatura está el triplante que confundió a Mafa está cool pero aún no sé si significa la muerte instantánea cuando logras utilizarla yo me imagino que por lo mismo los jugadores que ya saben tienen que estar preparadas para esta madre así que como que no siempre entra eso me da la idea bueno cierto es que no siempre entra porque pues un impermanence lo puede parar un veiler un effect veiler lo puede parar pero este a diferencia de otros que es como ah sí pues te detendré o ah sí voy a poner mi monstruo es más bien como para ponerle un candadito de oro a un turno o como para un turno en el que no tienes nada más es más hay decks que si los detienen de su combo o les avientan por ejemplo Maxi dice bueno voy por anaconda y activo su efecto y listo ya no le doy más cartas pero lo que lo hace tan bueno porque si es una carta muy buena de hecho está prohibiendo que sé qué creo que también no sé qué creo lo que le hace tan buena es que si la carta que envías tiene un costo no tienes que pagar el costo porque porque como ya le estás activando el efecto entonces hay una carta muy poderosa que se llama superpolinización que te pide descartar una carta de tu mano para realizar una fusión utilizando materiales de cualquiera de los soldados del campo entonces la puta anaconda se puede saltar lo de una carta y aparte fusionar con los nuestros de tu oponente y no son todas las las bondades que tiene puedes fusionar a uno de los músculos de fusiones más gastrosos de todo el juego que es el red ice dragon que te pide fusionar a magos puro junto con el red ice y la carta de fusión de ojos rojos te pide enviar las materias del cementerio lo mismo pasa con branded fusion enviar materias del cementerio con shadow fusion enviar materias del cementerio que son tres de los targets más comunes para él entonces como tú pagas 2000 envías branded fusion de skin fusion o red ice fusion desde tu deck y los materiales sale barato y sale de la nada de la pincha fusión y si es super por el no pagas el costo y fusionas con los monos del oponente obviamente es tripeante entonces si tiene sus 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 detenimientos porque no tiene protección de nada o sea la anaconda dice aquí estoy para hacer polivilización pero a la más leve brisa me detendría ¿no? sí pero pero como te digo es muchas veces o para cerrar turnos o para cuando no tienes nada o ya te detuvieron entonces muchas veces las interrupciones ya se las gastaron en otras cosas y la anaconda simplemente llega a decir bueno cámara vamos a poner una fusión aquí y a terminar eso quiere decir que soy indestructible oh no 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 de hecho la mini va a abrir se podía ir y de hecho por ejemplo puedes dejarlo junto con Destiny Hero Destroyer Finishing Forcer cuyo efecto es destruir una carta en el campo porque si te das cuenta tiene 500 de ataque ¿no? sí cuyo efecto es destruir una carta en el campo tuya y una carta del oponente entonces el Finishing Forcer y dice bueno anaconda ya trabajaste te destruyo y destruyo una del oponente por poner un ejemplo o si lo utilizas con Branded Fusion puedes utilizarla para fusionar el Ubelion que a su vez te puede permitir fusionar con un monstruo de extra de que tú fusionas con el Finishing Ubelion y la anaconda entonces tiene un montón de aplicaciones y si usan un montón de juegos y abre un montón de jugadas es de esas cartas que parecen pendejas en un inicio de hecho yo cuando la vi la primera vez y me dijeron es que esta se está jugando y dice mamada hasta que no la usas no dices a la verga o no te la usan entonces dices a la verga y pues ya vámonos a dormir ¿no amigos? vámonos creo que hubo más cartas buenas que malas yo saqué nada más al azar pero si va más acá está al azar yo pensé que no me dijiste esta me gusta esta también más o menos más o menos la primera sí la primera sí fue eso conociéndolo sí todas estas me gustan y ah la arpeía de corte fue treta para Felo qué bonito lo hubiera sacado japonesa para que Felo estuviera con cuando tuviera sus picos oh sí pero no soy el único raro no sí a mí también me gusta la arpeía de corte ah ya la vi así se parece lo malo es que se ve así de lejos cuando ve la ilustración de cerca se ve un mono ahí corriendo pero de lejos sí me lo recuerda mucho la que tengo aquí lado es el snorn la ilustración de Junji el dibujo se echó todo de Junji hace parecer que está tirando la carta que puso ahí esta carta es la más odiada y la más amada al mismo tiempo actualmente porque lo que hace es negar efectos de criaturas ah momento Yu-Gi-Oh exacto está ahí y si su componente saca una criatura que tiene no sé se le pone más uno más uno cada que sacas otra criatura no va a jalar momento Yu-Gi-Oh en Yu-Gi-Oh te dejan cinco de esas boca arriba en turno uno y la otra cosa es que si tú subes una carta que tiene algún efecto se hace dos veces di que se llama ochenta y seis y tal vez ochenta y seis 86 se llama muy bien amigos gracias por venir aquí a ver cuándo hacemos otro y buscaré bien la otra sí me acuerdo de sacar cartas yo para que para que se duerma Feli mejor no se ha dormido para tener una buena asistida y vale voy a traer del Vanguard para la otra despídense despídense amigos hasta pronto amiguitos síganme en todas mis redes sociales y en Twitch miren qué bonito el avatar del Mave se mueve y es 3D sí sí no se mueven los brazos porque no tengo tanto dinero mueven los brazos no no puedo no puedo es imposible parece de Lego me encanta sí sí eso me dijeron todos en su chat le dijeron que es un pre-mobile le dijeron sí es cierto a mí me gusta así se ve cool muy bien amigos vámonos pues descansen gracias por ver chao adiós ¡Gracias!